¿Qué tal Enrique? Muy buenas noches. Este caótico y difícil tránsito de camiones que intensifica y dificulta el paso de vehículos a estas horas sobre el Puente de la Amistad en Ciudad del Este, después de 30 años parece que finalmente tendrá una solución. Es que mañana, para el mediodía, está previsto que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y su par paraguayo, Mario Abdo Benítez, realicen la palada inicial del Puente de la Integración. Este puente que va a estar ubicado a 11 kilómetros del Puente de la Amistad en la zona de Presidente Franco, que va a unir Presidente Franco con Puerto Meira en Foz del Guazú. Nosotros conversamos, Enrique, con el intendente de Presidente Franco, el liberal Roque Godoy, que nos explicaba cuál es la importancia de este proyecto para su ciudad. Una hora tan esperada por la comunidad de Presidente Franco, ya más de 30 años de gestión para la corrupción de este puente, entonces nosotros creemos que va a realmente cambiar lo que es Presidente Franco, cambiar a positivo, claro. Es lo que nos decía el intendente de Presidente Franco, que sin embargo, no fue invitado oficialmente por el Gobierno Nacional a este acto tan importante para su ciudad. El concejal Lucio Vera, también liberal, nos manifestaba al respecto cuanto sigue. Lastimosamente no nos llegó la invitación, nosotros somos autoridades de turno, yo creo que es una falta de respeto hacia la institución municipal y hacia la Junta Municipal de este cuerpo colegiado. También componemos acá en Presidente Franco, todos los franqueños y la región del Alto Paraná. Estamos festejando este logro tan importante, un sueño anhelado de muchos años de todos los franqueños, pero bueno, vamos a tratar de ver cómo poder llegar por lo menos de oyente ahí. La obra Enrique en total demandará 83 millones de dólares, el puente en sí, que va a ser completamente financiado por Itaipú y Nacional, lado brasileño. Estas obras van a ser ejecutadas por empresas brasileñas. Sin embargo, del lado paraguayo también se tienen que realizar importantes obras complementarias que en total demandarán 150 millones de dólares. Estas obras sí van a ser ejecutadas por empresas paraguayas e incluyen puentes, carreteras, distintos tipos de caminos que lo que van a hacer son una especie de circunvalación para que los camiones pasen desde Hernandarias o desde Asunción hasta Mingahuasú, de allí pasen al Distrito de los Cedrales y circulen alrededor de Presidente Franco para permitir un normal desarrollo de estas ciudades cabeceras de Alto Paraná y que los camiones puedan llegar con más seguridad a este puente de la integración. Esto deberá estar terminado, según el pronóstico de las autoridades, en tres años, Enrique. Mariana, muchísimas gracias. Súper completo. Qué raro lo de la invitación al Intendente. ¿Será que Mauricio Espínola tuvo algo que ver en eso? Habrá que ver, Enrique, habrá que ver. Lo cierto y lo concreto es que ese es un gobierno liberal y que ellos sospechan que podría darse por esa razón el hecho de que el Gobierno Nacional no les haya invitado. Los que sí les invitaron y muy cordialmente son sus pares de Foz de Iguazú y por esa razón ellos estarán presentes mañana en la parada inicial. En la parada inicial, hay que decir bien. También se va a transmitir ese acto para los pobladores de Presidente Franco. Correctísimo. Gracias, Mariana. Muy amable.